¡Hola, Chotrade aquí! ¿Cómo están? Espero que muy muy bien. Hoy puntualmente voy a responder una pregunta que me dejaron en la comunidad de youtube a raíz de la publicación de un navi que hice de avatar por supuesto y se trata de cómo crear pelo como lo hice en esta publicación y si quieren interactuar más conmigo pueden ir a mi instagram y poder ver lo que hago ahí además de algunas cositas sueltas y a la vez interactuar ahí mismo. Aclaro que este vídeo son dos partes y la primera parte es la que veremos hoy que trata en realidad de cómo hacer el pelo a través de un par de pasos y la segunda parte es cómo hacer el shading de esta geometría que trata de imitar la realidad pero debo aclarar que esto no es un pelo real que podemos obtener a través de curvas que es el nuevo sistema que trae blender para el pelo sino que es una masa de polígonos como lo es una escultura o un busto que forma y tiene la apariencia de pelo pero que en realidad no lo es. Dicho esto comencemos. Si lo que estás viendo te gusta por favor suscríbete a mi canal y deja un like. Gracias. Bueno comenzamos con esta receta porque es ni más ni menos con dos objetos que lo vamos usando interactuando y interactuando entre sí para lograr un efecto que simula el pelo. Entonces tenemos por ejemplo un rostro de un personaje o el busto de un personaje de esta forma y lo que decía yo esto se trata de interactuar con dos objetos. ¿Cuáles son estos dos objetos? Una curva del tipo circular y una curva del tipo Bézier. Fíjense que ustedes pueden incorporar en la escena de blender a través de shift A en curva van acá en donde dice curva van a Bézier y con esa importan esta curva del tipo Bézier y luego van a circle para importar la curva del tipo circle. Entonces estos son los ingredientes principales para hacer este pelo que les comentaba más temprano. Bueno vamos a hacer al h para descubrir nuestro personaje que está acá y luego a continuación lo que voy a hacer es esto lo puedo ubicar en cualquier lado. Yo lo dejo ahí porque es más cómodo poder ver visualizando estos objetos que van interactuando entre sí. Fíjense que es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es acomodar esto que la curva principal y ubicarla en el lugar que corresponde para en este caso el pelo de nuestro personaje. Si yo roto el objeto uso mucho el teclado numérico me aparecía así la curva yo lo que hago es rotarlo apretar la tecla R en 90 grados y ya con eso tengo la curva rota a 90 grados puedo volver a rotar apretar la tecla R y apretar los 180 grados y vamos a suponer que el pelo nace acá y termina ahí ¿si? Entonces ¿cómo ubicamos esta geometría donde corresponde? Apretar una tecla G o bien apretamos Alt G para ubicarlo en el centro. Z de teclado numérico que toca un wire para ubicarnos a ver dónde quedó nuestro objeto ¿si? Nos ponemos la vista frontal y apretar la tecla R 90 grados tipeo con el teclado numérico para que me lo levante porque estaba acostada la geometría ¿si? y ya que estamos en el modo wire que es este ¿si? este es el wire vamos a aprovechar y más o menos inventar el lugar donde van a ser el pelo de nuestro personaje. Nuestro personaje nacería acá si el pelo principal pueden nacer ahí o un poco por ahí más adelante y la curva que manipula la forma de esta curva es manipulada a través de estos nodos o handlers o manipuladores ¿si? que son operaciones muy similares a la que usaríamos si estamos modelando. Entonces ¿qué quiere decir con esto? si abre tu tecla S por ejemplo yo voy a escalar el manipulador la tangente esta para poderle dar una forma que moldee el pelo o la idea mía de simular una caída de pelo por acá ¿si? ¿qué otra operación tenemos que comparte con lo que es operar con aristas vértices o caras? es la tecla G. La tecla G hacemos grab que grab en inglés significa arrastrar ¿si? y la R es para rotar y la S es para escalar ¿si? o sea son operaciones que se trasladan a todas las cosas que maneja blanco entonces yo lo que quiero es para que sea una idea es hacer que el pelo nazca acá y termina acá acá atrás ¿si? pero van a ver algo muy importante en este tipo de objeto que no es un objeto cualquiera es un objeto del tipo curva porque cuando hicimos add y fuimos acá no es un objeto del tipo mesh que no es una geometría compuesta por aristas polígonos vértices sino que es un objeto que está compuesto por una curva y manipulada por manipuladores ¿si? es un objeto totalmente distinto y objeto que por tal razón va a tener sus propias propiedades por ejemplo si ustedes seleccionan el busto y van a mesh va a tener sus propiedades ¿si? pero si ustedes van acá y seleccionan este mismo iconito en el object data este icono verde es el object data y van al mismo iconito pero en la versión de vectores de Bessier de curvas Bessier van a optar que la información es muy distinta a la que aparece cuando selecciona una malla una malla tiene esto y una curva tiene estas otras opciones disponibles bueno entonces es importante que nosotros identifiquemos y que sepamos que estamos trabajando o manipulando con una curva entonces para no hacerla más complicada como hago yo para moverme en esto no vamos a ver todos los las opciones que trae este tipo de objeto de objeto del tipo curva sino que vamos a ir directamente a lo que es geometry y por qué no vamos a ir a geometry porque a partir de acá nosotros vamos a disfrazar por decirlo así a esta curva que adopte una forma en relación a otro objeto que le dé esa figura si se la estoy dando información de volumen a esta curva a través de otro objeto entonces como le doy este volumen o como le doy esta caída muy fácil dentro de geometry ustedes tienen que ir donde dice bevel y en object hacen clic y buscan el objeto este en cuestión que pretendemos que dibuje un cilindro alrededor de esta curva hacemos clic sobre el cuenta gotas abrimos acá y hacemos clic automáticamente el pelo bueno el pelo no en realidad lo que a futuro será el pelo se muestra acá que lo que hace básicamente lo que hace es en operar sobre la curva rellenando la con esta figura que yo le acabo de colocar qué significa esto que si yo por ejemplo voy hago shift bevel y curva y agregó por ejemplo otra curva en algún costado para que hagamos la diferencia y yo esta curva por ejemplo la edito así de esta forma y ahora cambio el objeto bevel y en vez de decir 003 pongo decir 004 vamos a ver que el objeto cambia la forma entonces básicamente toma un objeto y lo lo rellena entonces volvamos a la figura original borró esto y ahora nos dedicamos a trabajar y entender cómo funciona este otro objeto que nos da la forma del pelo como dije esto es un objeto del tipo curva y si entramos al modo edición aparecen disponibles nuevas opciones que están dentro de este tipo de objeto si se tiene su propio modo de editarse cuando entramos al modo edición cosa que ocurriría si entramos a una vez una malla por ejemplo y si entramos al modo edición de esa malla va a mostrar su información que puede ser editada ahí mismo pero bueno que nos importa de este modo de edición nos importa para buscar una forma que permita dar una una semblanza de que es un pelo sí entonces cómo podríamos hacer para que nuestra figura que ahora mismo es un cilindro se convierte en algo que parezca un pelo bueno básicamente lo que tenemos que hacer es darle una forma de pelo que hacemos operamos sobre los puntos de control de las curvas y como como cualquier otro objeto del tipo mesh tiene disponibles un montón de operaciones de la que voy a usar va a ser la de la de transformar que en este caso es la de trasladar sí y fíjense que esta forma es la que se va a replicar en la curva si apretó la tecla la barra hacia adelante vemos cómo se convirtió acá tenemos un problema pero ya vamos a explicar cómo puedo arreglar este problema faltaría básicamente que este pelo esté volteado aunque esté 90 grados rotado en su eje pero bueno sigamos operando sobre este sobre esta curva pero toda la barra hacia adelante del teclado numérico para aislar la vista lo que hace falta es quizás darle un poco más de información a esta curva que está bastante simplificada y que nos sirve pero podríamos darle un poco más de información para un pelo un poco más detallado al igual que el modo de edición de un objeto del tipo mesh tenemos el subdividir y en este caso cuando apretamos el botón derecho lo tenemos acá en subdivide lo que ocurre es que me genera entre en medio de estos vértices que están seleccionados porque es muy importante que ustedes seleccionen los vértices con los puntos de control sobre estos puntos se van a crear las los puntos nuevos que voy a yo subdividir botón derecho subdivide y me genera un punto de control ahí y acá lo mismo botón derecho seleccione los vértices o puntos de control sobre el bike y me genera nuevamente otros puntos aquí si entonces yo lo que tengo que hacer por apagate la g y correr este objeto acá y fíjense como yo trato de darle una forma de pelo pero esto no termina acá sino que además tenemos que nosotros jugar un poco más con estos controles para que nos dé una forma más útil para nosotros qué pasaría si quisiéramos hacer una pequeña que la digamos que esta forma de curva tenga una curva a una forma distinta fíjense que yo ahora si yo quiero seleccionar este ver está este manipulador el pelo teclaje todo se mueve a la vez no puedo independizar esta esta recta con esta otra está este manipulador con este otro no lo puedo independizar como lo puedo independizar de esta forma de la tecla ve que es para setear el tipo de manipulador y lo pongo como vector ahora a partir de ahí el objeto se libera y ahora puede poder dar forma que simule como si fuera parte del pelo así lo mismo acá apretó tecla ve hago clic en vector y hago así yo manipuló cada uno de los manipuladores de esa forma sí y faltaría podríamos darle un poco más de volumen esto lo subo un poco más ya con ello hemos dado una nueva información de curva para que se replique a lo largo de nuestro mechón digamos principal el primero que incluye incluimos y entonces cuando vamos a ver cómo está quedando todo vamos a ver que se simula como si fuera un mechón de pelo que circula de un lado y del otro se apretó de hecho y selecciona el objeto apretó la tecla barra hacia adelante vamos a ver que está replicado esta hendidura arriba y abajo pero bueno acá también esto es algo muy importante pero que ustedes lo anoten para que sepan manipular curvas y es el punto de cómo hago yo para orientar este pelo más a la cabeza de nuestro personaje bueno para eso tienen que ir a la al modo de edición nuevamente seleccionan con la letra a que es la letra de la letra del teclado numérico la tecla del teclado alfa numérico y aprietan control t es muy importante que ustedes recuerden los atajos para que puedan manipularlos a su antojo fíjense que acá me aparece un tilt sólo rote a menos 93 grados yo puedo poner al menos 90 para que quede exactamente centrado y así hemos logrado amoldar el pelo a la cabeza de nuestro personaje y siguiendo la forma original de nuestra de nuestra curva que si la recuerdan es esta que está por acá sí bueno otra cosa para poder manipular mejor nuestras geometrías de este tipo es nuevamente dirigiéndonos al modo edición y para generar esa sensación de que el pelo va de de menor a mayor es además de la control de la tecla control t que nos permite hacer un tilt o twistear en la geometría tenemos uno que es el alt s el antes lo que hace es achicar en relación al punto de control que tengo yo seleccionado achicar la geometría el objeto este que se está en la curva y dando información a que el objeto que se va replicando en la curva adopte una nueva forma que es en este caso se vaya achicando así bueno nos dirigimos acá y acá también quisiéramos poder dar un poco de fineza que termine en punta como arranca acá como lo hacemos nuevamente es a través del alt s pero qué ocurre al final todo nos va a quedar chicos y todo nos va a quedar el mismo tamaño de cuando el pelo nace acá y bien cómo hacemos para poder darle un poco más de flexibilidad a esta a esta curva para que no sea todo igual lo que podemos hacer es aprendernos otra nueva operación cuando estamos revisitando o cuando estamos visitando esta nueva característica que no lo hemos visto en mi canal que en las curvas bueno cómo hacemos para operar tenemos también al igual que el modo de modelar con las mallas la tecla de la que es la tecla de extrusión o sea podemos extruir objetos a través de un punto de control tal y cual lo hacíamos con el mesh cómo funciona apretamos la tecla y y fíjense el pelo vuelve a extenderse y acá si podemos por ejemplo hacer un alt s y darle una forma a nuestro personaje si lo tecla g para ubicarlo acá y yo este pero lo puedo ahora ubicar acá este control este punto de control lo puedo ubicar ahí otro tecla s para escalar y de esta forma tenemos a lo que sería la primera la la primera forma de poder crear nuestros pelos en nuestros nuestros modelados en nuestros personajes y si lo que estás viendo te gusta por favor suscríbete a mi canal y deja un like gracias bueno este personaje ya terminado tenemos la siguiente forma de pelo si fíjense que es la siguiente la forma que yo elegí para estos pelos para que adopte esta forma es hacer un dibujo de curva de este tipo ya saben cómo ustedes hacer la edición de las geometrías de la geometría no de la curva perdón para agregar puntos de control para editar los manipuladores en este caso que se volvieron vectoriales de esa forma ustedes van a poder moldear otro nuevo tipo de pelo para que adopte por ejemplo que está esta forma que ocurre si por ejemplo vemos que es lo que hay debajo de esto y lo que hay debajo de esto son ni más ni menos que curvas de hecho si configura property y vamos a donde dice acá en lo que data y yo quito en geométric el bebé quito este decir que lo que va a hacer es no va a dejar la geometría tal cual como está así así como sin desprovista de esta figura que le da esta forma particular por ejemplo yo ahora sí quito todos los pelos vamos a ver está compuesto por un montón de curvas que dibujan el pelo de nuestra nuestra heroína es un personaje que se me ocurrió hacer control z para volver atrás y no es ni más ni menos que lo que les mostraba más temprano entonces lo que ustedes tienen que hacer de ahora en más es replicar todas estas curvas que ya les mostré cómo se hacen esta curva replicar las en todas las partes donde queramos ubicar el pelo y con eso vamos a obtener un pelo para nuestro personaje y nos vamos a este otro personaje vamos a ver que está compuesto tal cual el personaje de hace un rato si está compuesto por curvas 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 acá curvas acá curvas acá y curvas acá esta curva bueno hay curvas por todos lados y funciona todo exactamente como el personaje de hace un rato y seleccionamos las curvas por ejemplo y en geometría quito el bebé vemos qué es lo que hay detrás de estos pelos que yo acabo de crearse bueno eso es todo por hoy pero no se olviden que la semana que viene continuamos con la parte 2 que es para ver cómo hacemos para aplicarle un texturizado para que también simule y refuerce la idea de pelo pero a través de lo que es el shading si te gusta este contenido por favor apoyarlo suscribiéndote a mi canal y dejando un me gusta de todos nos vemos en la próxima chau chau